Hola que tal, bienvenidos a Regiotech Hola que tal, mi nombre es Juan, espero que estén muy bien El día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo producto que tengo aquí Que es una capturadora de video que voy a estar utilizando con mi consola Nintendo Switch Esta capturadora la adquirí por un problema que tuve recientemente con la Easy Cap Que era un poco liosa, no se si vieron ese video, si no se los dejo acá en la descripción Donde también van a poder ver como configurar esta capturadora para hacer la conexión en el OBS En este caso no vamos a ver eso, si quieren conocer más a fondo sobre el proceso de la instalación de la capturadora en OBS Les dejo el link en la descripción para que lo puedan ver Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre la capturadora USB Capture Card Que está un poco sencilla, pero la verdad que trae unas especificaciones muy muy diferentes a las de la Easy Cap Y es por un precio un poco aproximado, ahorita más adelante lo vamos a ver Trae cuestiones un poco más enfocadas en lo que es la función de streaming A diferencia de la Easy Cap, que la Easy Cap no traía esos fundamentos Era una capturadora un poco vieja que nosotros la adaptamos para esa necesidad Pero en esta ocasión vamos a usar esta capturadora Vamos a ver que incluye el paquete y como nos puede funcionar mejor para capturar nuestros videos La entrada se ve que es un cartón muy sencillo, es el típico empacado que se utiliza para estos productos chinosos A mi me gustan mucho los productos chinosos Como lo habrán notado en mi canal Aquí tenemos la capturadora HDMI Video Capture with Mic RL Loop Así a simple vista podemos ver que trae una entrada para micrófono también Por lo que nos dice aquí Y Loop que se refiere a una salida externa para poder visualizar el video en otro monitor Diferente al de nuestra pantalla de la computadora Tiene un plástico así muy sencillo Tenemos la capturadora obviamente Made in China Que estos productos chinos como quieran nos hacen muy felices A mi al menos Tenemos aquí nada más un manual de usuario Que nos dice pues obviamente lo Solamente lo lógico para la conexión de esta capturadora Y no tenemos nada más Así que voy a dejar esto por acá Y tenemos el cable Así que solo vamos a estar utilizando la capturadora Que como pueden ver Cabe en mi mano perfectamente Este Les voy a decir cual es el principal factor por el cual yo adquirí esta capturadora Y es porque cuenta con una entrada y una salida HDMI Para poder visualizar el monitor de manera externa Y no tener que estar solamente bajo la visión de nuestra computadora Como pueden ver aquí tenemos las dos entradas Tenemos el IN y el OUT Esto quiere decir que nosotros vamos a poder poner aquí nuestro cable HDMI Directamente desde la consola Y vamos a tener también una salida Que va a ser para nuestra televisión Y poder ver en tiempo real lo que estamos jugando En este lado solamente tenemos los apartados HDMI Y del otro lado también trae otros factores que me gustaron bastante Que es la entrada USB Este es con el cual se va a conectar A nuestra computadora Aquí tenemos el otro apartado Tenemos el indicador de encendido De power Trae una entrada para micrófono por medio de Es 3.5 Y vamos a poder introducir cualquier micrófono Y ese mismo se va a incluir con la señal de audio Del video que vamos a tener en nuestra consola Y finalmente vamos a tener una salida de audífonos Así que esta capturadora trae todo lo necesario para poder hacer streaming Ya he estado viendo que hay capturadoras que ya son un poco más potentes Un poco más especializadas en la materia de hacer streaming Y no tenían salida externa Así que si llegamos a contar con alguna computadora Que no tenga la suficiente potencia para poder visualizar los medios Que vamos a estar transmitiendo desde nuestra consola En tiempo real Pues esto va a ser una falta O va a perjudicar a la calidad de la transmisión del video Porque no vamos a estarlo viendo en tiempo real Esta capturadora soporta hasta 4K Pero solamente vamos a poderla ver en 1080 Que me parece muy bien por el precio que tiene Y se ve que es de un material Como tipo metal Es un metal muy sencillo Viene tintado en color negro Y no tiene ninguna especificación adicional Al abrir el empaque Noto que no trae drivers No trae ningún link de instalación ni nada Así que supongo que es una plug and play Así que supongo que solo vamos a tener que conectarla Y podemos utilizarla sin problemas Aquí en el empaque podemos ver que Cuenta con soporte de resolución 4K No quiere decir que vamos a tener una captura en 4K Sino que cualquier salida que tenga 4K Por ejemplo de un Xbox Un Playstation que tenga salida 4K La va a soportar Pero solamente la va a capturar hasta 1080p Trae una entrada para micrófono Una salida en estéreo para audífonos Y especificaciones adicionales Que pues en realidad no son tan relevantes Para lo que vamos a estar trabajando con ella Les dejo aquí la visualización un poquito más clara del empaque Por si la quieren buscar en internet Puedan encontrar fácilmente el modelo específico Del cual vamos a estar trabajando el día de hoy Como podemos ver al momento de conectarla A la plataforma de OBS No necesitamos ningún driver para instalarlo Lo detecta de manera inmediata Y solo quedaría configurar la calidad Con la cual quieren que sea grabada La imagen de la capturadora Al momento de comparar la calidad de imagen De esta capturadora Con la de la Easy Cap Que vimos en un video anteriormente Se nota demasiado el cambio Podemos ver que hay menos picos Menos cerrajes en las imágenes Y sobre todo una mayor claridad Sobre lo que estamos jugando Sin duda a mi me sorprendió bastante La calidad de imagen que tiene esta capturadora Yo pensaba que la calidad iba a ser muy inferior Pero me llevé con la sorpresa De que si se ve muy bien Incluso podemos ver que al momento de subir Los videos están en 1080 Los podemos ver de manera muy clara Esta capturadora en específico Yo considero que es de gran uso Y de gran importancia Para las consolas que son como el tipo Switch Que no cuentan como con una plataforma De streaming propia A diferencia del Playstation o Xbox Que pueden capturar este video Con una mayor calidad Pero por ejemplo Para juegos de Nintendo Switch Esta capturadora está muy buena Ahora si vamos al apartado del precio Esta capturadora La van a poder encontrar en Mercado Libre Yo la conseguí en Mercado Libre Por aproximadamente 450 pesos Y es un gran precio Comparado con las otras capturadoras Que están ahí Que tal vez no cumplen Con las mismas especificaciones Al mismo nivel Al menos Y con un precio superior Esta capturadora Yo la verdad Creo que está un poquito escondida Ahí en la tienda de Mercado Libre Así que si Les dejo aquí abajo El link en la descripción Para que puedan ir directamente Este modelo que yo adquirí Y si les gustó Lo puedan comprar En comparación con la Easy Cap Que hicimos ahí De manera artesanal Veo que nos gastamos Aproximadamente 350 pesos En armar aquella Yo creo que Esta es una muy buena opción Ya que por 100 pesos adicionales Vamos a juntar Con una salida Externa Para poder visualizar Nuestro videojuego En un monitor Y no se vea perjudicado Por el lag O por el retraso Que pueda representar La capacidad de tu computadora Personalmente Voy a dejar de utilizar La Easy Cap Y voy a empezar a utilizar Esta capturadora Que en lo personal Me pareció muy buena Saca una calidad de imagen Muy, 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 muy Definida Para el precio Con el que cuenta De 450 pesos Y en lo personal Me gusta visualizar Los gameplays Directamente De lo capturado De esta tarjeta de video Si están interesados En ver Como es el modo De conexión De esta capturadora Les dejo aquí En la descripción El link Del video anterior De la Easy Cap Ya que es exactamente El mismo proceso Con el cual Vamos a poder transmitir Directamente Con esta tarjeta de video Por otra parte También les dejo Un link En la descripción De un gameplay En Nintendo Switch Con el cual Van a poder ver La calidad de imagen Que representa esta tarjeta Si tienen alguna duda Sobre la conexión Sobre el modo de uso De esta tarjeta No duden en dejármelo En la parte de los comentarios Y con gusto Voy a estar revisándolo Para poder ayudarles Si les gustó este video Los invito a darle like Y a compartirlo Y darle click Al botón de la campanita Para que les lleguen Todos los videos Para que te caes Si les gustan Estos productos O mencionenme Cuales clases de productos Les gustaría ver en este canal No duden en dejármelo Acá en los comentarios Si lo voy a estar considerando Para los próximos videos Por mi parte sería todo Mi nombre es Juan Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!